muy buen día bienvenidos a este tutorial sobre la elaboración de las auto evaluaciones para la modalidad semipresencial muy bien una auto evaluación es un test en línea que el estudiante rendirá luego de finalizar una unidad de aprendizaje el objetivo de este recurso es que el estudiante como el nombre lo denota se auto evalúe en los conocimientos aprendidos en la unidad de aprendizaje desarrollada entonces vamos a volver a mencionar cuáles son los lineamientos necesarios para la elaboración de esta auto evaluación ahora tengamos en cuenta que si la asignatura es multimodal quiere decir que debemos elaborar el contenido para la modalidad presencial la modalidad semipresencial y la modalidad distancia nosotros debemos reutilizar las preguntas entonces siempre para una asignatura debemos elaborar 40 preguntas 10 por cada unidad y va a variar cómo lo vamos a organizar en los archivos que nos entregan en el caso de presencial es en dos archivos consolidado unidos y para el caso de semi presencial y distancia también en las dos modalidades en ambos casos vamos a hacer las auto evaluaciones en cuatro archivos diferentes quiere decir un primer archivo con 10 preguntas de la unidad 1 un segundo archivo con 10 preguntas también para la unidad 2 Igual para la unidad 3 y 4 Un archivo de 10 preguntas para la unidad 3 Y finalmente 10 preguntas en un archivo para la unidad 4 Entonces como ya lo mencioné No debemos elaborar más preguntas Sino siempre 40 preguntas Y esas 40 preguntas las podemos reutilizar Para cualquiera de las modalidades Ya sea presencial, semipresencial o distancia Acá estamos desarrollando en la diapositiva Una modalidad semipresencial Entonces necesitamos 4 autoevaluaciones 10 preguntas por cada unidad de aprendizaje Y esas 10 preguntas van a su respectivo archivo Y esas preguntas van a ser de tipo objetivo Ya sabemos que es un enunciado pregunta Las alternativas de respuesta y una retroalimentación Igualmente debemos elaborar las preguntas Con un nivel básico, intermedio y avanzado Las de nivel básico son preguntas de tipo memoria Memoristas, definir un concepto, completar por ejemplo Un espacio en blanco de una oración Entonces son preguntas de tipo memoria Sencillas de resolver Las preguntas de nivel intermedio Ya requieren un poco más de análisis Por ejemplo podemos poner diferenciar entre dos conceptos Realizar algún tipo de cálculo Algún tipo de pregunta que involucre más actividad Para su resolución Para las preguntas de nivel avanzado Nosotros ya planteamos escenarios hipotéticos O escenarios reales también podemos aplicarlos Donde presentamos ejercicios o preguntas Ya de un nivel un poco más complejo Y un nivel que involucre más actividad para la resolución Por ejemplo, ¿no? Juan compró un departamento Y debemos calcular cuántos impuestos debe pagar Un robot necesita aprender el mejor camino Para salir en un laberinto Y según la imagen mostrada Entonces calcular el algoritmo Que podrá ayudar al robot ¿No? Etcétera, ¿no? Puede ser un ejemplo aplicativo De un escenario hipotético Para una pregunta de una asignatura Por ejemplo, de inteligencia artificial o de programación Dentro de ingeniería informática No, por darles ejemplos Entonces, en este tipo de preguntas Debemos recordar que debemos mostrar o plantear situaciones Casos o problemas Donde el estudiante debe analizar y resolver lo solicitado En un entorno o escenario O bien real o bien hipotético Muy bien Sobre el enunciado Debe ser breve, conciso Entendible Y bien lo leemos Debemos entender exactamente Qué debemos responder, resolver o hallar Nunca utilizar enunciados negativos Ahí vemos los ejemplos No es la respuesta correcta No es un concepto de No es una definición de No, ese tipo de pregunta Por favor, no incluirla en la auto-evaluación Respecto a las alternativas de respuesta Siempre deben ser cuatro alternativas Y la alternativa correcta Siempre es la alternativa A Las alternativas B, C y D Son los distractores Los distractores Que ya mencioné Las alternativas C, D Y B ¿No? B, C y D Deberán contener la misma o similar cantidad de palabras Que la respuesta correcta Nuestro lenguaje español es un poco complejo Entonces Muchas veces no nos permite Poner la misma cantidad de palabras Entonces los distractores deben ser Similar tamaño Podemos oscilar entre tres palabras más O tres palabras menos No hay problema Pero sí, lo que nos debe pasar es que Por ejemplo, la respuesta correcta Sean dos líneas Y los distractores sean solamente una línea O viceversa ¿No? La respuesta correcta Una sola línea Y los demás Tres, cuatro líneas ¿No? No es una pregunta Que está Redactada de una manera didáctica O entendible Entonces El tamaño debe ser similar La retroalimentación No solamente es repetir la alternativa A ¿No? Que es la respuesta correcta Sino Brindar una explicación De por qué O cómo se está respondiendo El enunciado La pregunta planteada Y por qué la alternativa A Lo que contiene la alternativa A Es la respuesta correcta Entonces Ahí vemos un ejemplo Una pequeña explicación Por qué Nosotros estamos Respondiendo Que la alternativa A Es la respuesta correcta ¿No? Y hay un pequeño cálculo Una explicación De por qué Igualmente Debemos considerar que Ya sea En el enunciado Las alternativas de respuesta O la retroalimentación Podemos incluir elementos Que enriquezcan la pregunta ¿No? Que pueden ser Tablas Figuras E imágenes ¿No? Entonces Nosotros podemos utilizar Esos elementos Para Nuestras preguntas Vamos a ver ahora Los ejemplos Tenemos Igualmente Hemos elaborado Nuestra plantilla De autoevaluación Donde debemos Completar Cada uno De los elementos Que nos piden ¿No? Número de evaluación Por ejemplo Si es de La unidad 3 Entonces Vendría a ser La autoevaluación Número 3 Entonces Completamos 3 Y muy bien Acá nos dice La semana De autoevaluación La unidad 3 Está compuesta Por las Semanas 5 y 6 Entonces Nosotros Ingresamos La primera semana 5 Y la segunda Semana Vendría a ser 6 Y le damos Aceptar El nombre De la asignatura Le podemos poner Cualquier nombre De la asignatura Que estamos desarrollando En este caso Nos dirigimos Al sílabo Al título De la asignatura Y copiamos Tal cual Respetando Las mayúsculas Y minúsculas De la asignatura Yo estoy desarrollando Una asignatura Que se llama Criminología Entonces Lo voy a Poner tal cual Como está escrito ¿No? Listo Entonces Ya cargó Este formato Criminología Tiene El número Que le hemos ingresado Como es la tercera unidad Es la tercera Y la semana 5 Y la semana 6 Y están Los enunciados Y las alternativas De respuesta Listas Para ser llenadas Igualmente Como la retroalimentación Entonces Este archivo Le podemos entregar Al docente ¿No? En este caso Es un ejemplo más ¿No? Entonces Se colina con el docente Para incluir Los nuevos tipos De preguntas Que están incluidos En elementos rápidos ¿No? En la pestaña Insertar Luego nos vamos Al grupo texto Y luego A elementos rápidos Y seleccionamos Cualquier tipo B Pregunta Adicional Que queramos ¿No? Entonces Como mínimo Debemos incluir Un tipo de pregunta Nuevo ¿No? En este caso Puede ser Calculada ¿No? Entonces Nosotros jugamos Con los valores Distancia ¿No? Un coche recorre Distancia Acá podemos En este caso Una variable En horas Calcula Su velocidad ¿No? Y la fórmula Muy importante Incluir aquí Este es un elemento La fórmula Distancia Sobre Las horas ¿No? Y el comodín ¿No? El comodín D Que en este caso Es la primera variable Y H Es la segunda variable Puede oscilar Entre 1 y 5.000 Y Las horas Pueden oscilar Entre 1 y 24 horas ¿No? Y esto Siempre es constante Indicarlo como Número de ítem Número 20 Esto para que Cuando nosotros Virtualicemos Nos demos cuenta Que es un tipo De Pregunta Que es de Campos calculados ¿No? Entonces Con eso Nos damos cuenta Entonces Ustedes pueden consultar El tutorial Para la evaluación A distancia Donde he explicado Cada uno De estos tipos ¿No? Entonces Que es lo que debemos Considerar 1 como mínimo El reemplazo ¿No? De las 10 Preguntas clásicas ¿No? Que puede ser En cualquier número ¿No? Puede ser la segunda La quinta La séptima O la décima Cualquier número Podemos reemplazar Aquí Simplemente Quitando esto ¿No? Vamos a reemplazar Acá Y ponemos Elemento rápido Y cualquiera Que queramos Nosotros incluir ¿No? ¿Listo? Entonces Luego de haber hecho eso Nosotros lo guardamos Y va a pedir Que lo guardemos Como Dockx ¿No? D o c x ¿No? Entonces Vamos a Navegar Las ubicaciones En este caso Voy a ir Donde estoy Haciendo yo Los talleres Autoevaluaciones En mi presencial Autoevaluación 3 Guardamos Y este Archivo guardado Es el que vamos A enviarle al docente ¿No? Por ejemplo Autoevaluación 3 Y está habilitado Con las preguntas Y el tipo Nuevo de preguntas Para que El docente Lo trabaje ¿No? Insertar Elementos rápidos Y podemos usar Esas ¿No? Muy bien Hemos llegado Al final del tutorial Espero que Sea de mucha ayuda Para poder elaborar Correctamente Sus autoevaluaciones Muchas gracias Y hasta el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!